¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este... Reviews, es que se lo puede llamar así Este... de Stepmakers Si lo prometí desde otra gente, pero bueno, es la primera vez... Es la primera vez que nos vemos Y... pues bueno, eso ya no importa, pero bueno Este... Entonces vamos a ver qué onda con Stepmakers Es un proyecto que inició en el 2008, como podrán haber visto aquí en el video Si por ahí está mi carita en una esquina, pero bueno Regresan en el 2013 Y... pero bueno, vamos a comenzar Entonces, primero que nada Tenemos aquí la interfaz Que se ve poca madre, neta que se ve chingona Pero bueno, estamos aquí Si es que tienen un error Bueno, al menos a mí me pasó Este... apareció con otro tipo de interfaz Pero bueno, aquí tenemos las configuraciones de la pantalla Y bueno, eso no importa Pero aquí no está lo que les iba a mostrar Aquí tenemos ahora sí En donde dice... Ok, este... donde dice tema Yo a mí me parecía con eso que están viendo ahorita que es default Si les aparece con una interfaz Pues obviamente es diferente Pues nada, se meten ahí Como están viendo aquí Y pues le dan en Pure Stepmakers Ok, bueno, pero bueno Ya le dan a ustedes Y le dan en salir Y pues ya se las... Se las pone automáticamente Pero bueno, gente, estamos aquí de nuevo Estamos aquí en... No sé si se pueden editar las canciones como tal Pero bueno, supongo que no se puede Pero bueno, aquí en Profiles Si se quieren crear este... Acá, acá me improbó este... Una... Pues sí, su perfil Pues aquí nos van a crear perfil No sé, perfil número... No sé... A ver... Juanito, ¿no? Ahí está Juanito Ahí puede ser el player... Pueden escoger este... Qué player ser Pero bueno, eso ya no... Ya no... Es de gran relevancia Pero bueno Ok, ahora sí Ya entrando en lo que es este... El juego en sí Van a Start Game, obviamente Y pues aquí ¿Qué pedo con la pantalla? Este... Este... Se van aquí Ahí como podrán ver Ya jugué varias rolas 22 rolas jugadas Pero bueno Se van en... Pues sí, le dan centro Así que como podrán ver ahí Puta mierda Como podrán ver ahí O sea, podrá ver Es... Es libre Es free download Así que ahí les dejo su Facebook De esta página Y bueno Primero... Primero que nada Vean este... Como es toda mi interfaz de esto O sea, se ve poca madre En detalle así Así que bueno Sí, ahí verá rolas chingonas ¿Qué pedo con esto? Sí, sí Me quiero, me quiero Pero bueno Como podrán aquí escuchar Dejen que la rola se acabe Bueno, pues bueno Como podrán aquí Es la sección de canales Y si es que le saben a esto Le pueden agregar las carpetas De las rolas Y... Pues todas esas cosas, gente Así que bueno Nosotros nos vamos a enfocar Aquí en Stepmakers Entonces, este... Lo que pasa es que tenemos Todas que dejen que cargue Tenemos aquí Todas las rolas Que hay por el momento No sé si vayan a subir Este... Más rolas Pero bueno Así que bueno Si saben la... ¿Cómo se llaman? La... Este... Los comandos Bueno, si es que han jugado Este... El... Este... Manía Pero bueno Aquí sacamos el tablero De... Este... Comandos Que son con las dos flechitas De arriba Este... Pero bueno Aquí tenemos el tablero De velocidad Si quieren agregar Este... ¿Cómo se llama? Este... Otra... Otro tipo de flecha Aquí lo pueden cambiar Medio Se verá porque No sé por qué de repente Se ve así colerón Pero bueno Se importa Aquí tenemos las velocidades Gente Es este... Fundamental En este juego Es que vamos a poner De esta prueba Este... Vamos a ponerla Vamos a ponerla En tres Para que vean Este... ¿Cómo se ve? Digo Espero que no me corra No me corra No me corra feo Pero bueno Gente Aquí vamos a ver Este... Vamos a quitar el audio Pero bueno Ya saben ustedes Copyright Y todas esas cosas Pero bueno A ver ¿Cómo era? Creo que era F6 Ok no No sirvió de nada Pero bueno Pero bueno Ya este Dejamos de jugar Simplemente vean este... ¿Cómo se ven las flechas Y todo este rollo? Digo Si se me estará trabando Pero bueno Este... Realmente es Todo un... Es... Está cabrón gente Pero bueno Es inexplicable Pero bueno Vamos a salirnos de la rola Y como les dije Aquí pueden cambiar La nota Sí El step Así que vamos a poner No sé Pongan ustedes El de fiesta ¿No? Ok salimos de aquí Y pues veamos De hecho ahí Estaba la... Este... El cuadrito ese Con la flecha Y de hecho sí Como podrán ver Ya cambiaron los steps Pero bueno Ese es este... No sé si vayan a hacer Más steps O lo que sea Bueno si son steps Pero bueno Este... Eh... La neta está cabrón gente Si dices que esta cosa Les gusta La Pump It Up Y todas esas cosas Realmente se las recomiendo Y como siempre les he dicho Es un proyecto mexicano Así que bueno Vamos a dejar tantito esto Y vamos a pasar A la parte de... De la descarga Ok gente Como estarán viendo Estamos aquí en la página oficial De Stepmakers Así que como ahí Podrán ver Ahí de hecho está el banner Bueno La portada que dice Freedom Load Así que si les tratan De vender esto Pues no lo acepten Porque pues Obviamente es Bueno aquí como lo dice Claro es gratis Pero bueno Pasemos a la parte De la enlace Aquí si han seguido esto Pues bueno Este se han adelantado El regalo El juego Entonces este Pues se van aquí Este... Cualquiera de estos Este links Que estén posteando Acerca del proyecto Pues se van Pero el recomendable Es el del 21 de diciembre Pero bueno Este... Se van aquí Ahí donde están viendo Entonces los manda Automáticamente a Mega Bueno a Mega Y este... Entonces pues aquí Le vienen todas estas partes Que están en RAR Cada una Pesa 200 200 megas Y la primerita Que es este... Masters Este... 101.4 Pero bueno este... ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es muy sencillo Solo van a ir este... Por decir a este enlace Le van a dar doble clic Y pues obviamente Se les va a aparecer Este... La barra de descarga Pero bueno Entonces tienen que Bajar este... Todas las... Este... Las 18 partes Ya no les este... Teniendo las 18 partes Lo que van a hacer es Van a descomprimir La primera parte Y este... Creo que si era así El proceso Pero bueno este... Lo descomprimen Y pues ya Ahí va a aparecer este... Todo lo que trae Y les va a soltar este... Pues el juego Y demás cosas Entonces bueno Pero bueno gente Espero que les haya gustado esto Si les gustó todo esto que vieron Pues por favor apoyen este proyecto Y pues... Gracias por ver este video Así que bueno Bueno tutorial O algo que sea por el estilo Pero bueno Este... Y también review Pero bueno ya Yo soy Vicky Vikingo Ok no pero bueno Este... Este fue Juego de Amiesta Este... Mañana los veo En Supercratebox O quizás en un juego nuevo Pero bueno gente Espero que les haya gustado Y pues acá abajo En la descripción Les dejo estos links Y pues ahí nos vemos gente Cuídense mucho Bye